A 18 años comenzó a documentarse su objetivo, escribir un libro, contando como testimonios los de sus abuelos. Comenzó como la compilación de recuerdos cortos que me contaba mi abuela, de un día me pasó tal como mi hermana o mi abuela, un día mi padre le pasó tal. Entonces yo se lo apuntaba muy esquemáticamente, poco a poco lo fui desarrollando hasta que se me ocurrió la idea de escribir sus experiencias durante la guerra. En unos años complicados, dos humildes familias de un pequeño pueblo de Castilla ven truncadas sus vidas por el estallido de la guerra en verano. Y los padres de familia tienen que afrontar la situación y los conflictos que se les plantean. No es un libro de buenos y malos, estamos acostumbrados a que muchas historias de la guerra civil es, uno es bueno, el otro es malo, la derecha es buena o la izquierda es buena. Yo en este libro lo que pretendo es transmitir otro mensaje que yo creo que va un poco más allá de eso y es la superación de todo esto. Un libro especialmente dirigido a los más jóvenes. Y yo creo que en los tiempos que vivimos actualmente yo creo que a la gente joven le ayudará a recordar y yo creo que el libro puede proponer en cierta forma una superación de todos los problemas que hay hoy día con la guerra civil y todo lo relacionado con ello. Primer trabajo literario de Javier Hernández, pero seguro no será el único. Ahora quiero volcarme un poco más a problemas interiores del hombre, a lo mejor de espiritualidad, de sentimientos, un poco más en la interioridad del hombre y dejar un poco más de lado lo que es la política, la guerra. De momento nos quedamos con esta obra, las peripecias en los tres años que duró la guerra y la reacción que tuvieron estas personas ante el choque entre su mundo tranquilo y sencillo del campo con otro más complejo de la política.